Donde mora Cristo hay paz, hay bendición, hay cambio, hay transformación, gloria sea el Señor, hay fluir de Dios, hay fuego, bendito sea el Señor, hay viento de Dios, bendito sea el Señor, hay río de gozo, donde mora el Señor, ven, vengan y ven. Bienvenido a este programa especial, donde tú vas a recibir una palabra de Dios que va a fortalecer tu vida en este día. Que el Señor te bendiga grandemente, le habla el Pastor Carlos Barranco. Y vamos a ir de pies para tomar nuestras Biblias en las manos y leer la palabra de Dios para esta ocasión. Le voy a invitar, por favor, a buscar en sus Biblias, en el libro de Segunda Carta de Reyes, Segundo Libro a los Reyes, en el capítulo 4, verso 1 en adelante, aquí tendremos la palabra de Dios para este día. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Hasta aquí la palabra. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo, por la palabra que tú me has permitido leer en este día. Agradezco, Señor, tu presencia en medio nuestro. Bendecimos tu nombre, y te damos gracia por esta nueva oportunidad en la que tú nos concedes que estemos en tu casa de oración para exaltar tu nombre, glorificar tu nombre, honrar tu nombre, dar gloria a tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Yéndolo, hermanos, un poco a la historia del pueblo de Israel. Vamos a ver dentro de las leyes que Dios le deja a su pueblo, de todas las leyes y ordenanzas. Dejó una que era para socorrer a las viudas. era un deber de todo aquel que cosechaba, que producía, sacar parte de su producto para ayudar a las viudas del pueblo de Israel. Eso, hermano, era una ley que Dios había puesto al pueblo para ayudar a aquellas mujeres que eran viudas. Al pasar de los años, el pueblo se fue olvidando de esa ley que Dios le dio a los cosecheros, a los sembradores. Y esto comenzó a crear dificultades dentro de las viudas. Al llegar el tiempo, hermano, del profeta Elías y el profeta Eliseo, la situación en Israel comenzó a cambiar dramáticamente. Tengo que recordar que a las tribus que le ministraba Eliseo eran las diez tribus que se habían dividido de Jerusalén. Ya la cosecha no estaban dando el fruto que daban, porque ustedes saben, los juicios que cayeron sobre esas diez naciones. Y mucho endurecieron sus corazones. Y de lo que tenían no daban. vemos cuando leemos la historia de Eliseo que los estudiantes, los hijos del profeta, los estudiantes para ser profeta tenían que salir a recoger cosas para comer porque carecían, hermano, de alimentos en la casa del profeta. y vemos los milagros que ocurrieron con el hacha, los milagros que ocurrieron con la zarza silvestre, que fueron milagros que Dios hizo a través de Eliseo para ayudar a los hijos de los profetas. Pero, ¿qué aconteció? una, oiga bien lo que dice la historia, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, una entre todas las mujeres de los profetas, una. comenzó a ser afectada por las deudas que su marido le había dejado y ella prácticamente no era profeta, no tenía la fe del profeta, no tenía la unción del profeta, no tenía el conocimiento del profeta, pero tenía algo, la cobertura profética. Tal vez usted no tenga nada, no tenga riqueza, no tenga dinero, no tenga posesiones, tal vez no tenga relaciones que le puedan ayudar, pero hay una cobertura de Dios sobre su vida, hay una cobertura del cielo sobre usted que promete bendecirle en cualquier lugar donde usted esté, cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su condición, hay una cobertura profética de Dios sobre usted, bendecirá tu vida, bendecirá el lugar donde tú estás, bendecirá tu familia, suplirá tus necesidades, Dios te está dando una cobertura profética, solo tiene que creerla, solo tiene que creerla, en ocasiones hermanos tenemos que pasar situaciones difíciles, conflictivas y nos vemos a veces que no encontramos a que echarle mano, que agarrar, a quien pedir, a que puerta tocar y como humano tratamos de hacer todo lo posible por mantenernos a flote y se nos olvida en la gran mayoría de las veces que tenemos una cobertura profética de Dios sobre nosotros lo que en otra palabra quiere decir tú no estás sola, tú no estás solo el Señor está sobre tu vida solo tiene que creerlo cuando recordamos las últimas de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos antes de ascender al cielo Él le dijo y y predicate el evangelio a toda criatura y todo el que creyera y fuera bautizado será salvo y agregó algo más y es aquí que yo estoy con cada uno de vosotros hasta el fin del mundo está oyendo eso está creyendo eso hermano eres capaz de creer que el Señor está contigo eres capaz de confesar que el Señor está contigo eres capaz de pensar que a pesar de la situación el Señor está contigo que a pesar de tu necesidad el Señor está contigo que a pesar de tu escasez el Señor está contigo que a pesar de las cosas que no estén funcionando bien el Señor está contigo a pesar de que está enfermo el Señor está contigo porque el dijo yo estaré con vosotros hasta los últimos días del mundo hasta los últimos amas amas y la basada vaya que hay guerras que hay rumores de guerras que hay enfermedades que hay plagas que hay virus que hay COVID recuerda lo que dijo el Señor estaré contigo hasta los últimos días del mundo no importa cómo está el mundo no importa la condición que hayan en él yo voy a estar contigo yo voy a estar a tu lado yo te voy a dar la mano bendito sea el nombre del Señor para mí es muy importante este señalamiento hermano que hace la Biblia una mujer oiga entre todas una se acordó de esa cobertura se acordó que ella estaba sirviéndole a un hombre de Dios que ella era la esposa de un hombre de Dios tal vez no tenía las mismas condiciones ni la misma fe tal vez no buscaba a Dios como lo buscaba su esposo pero ella estaba bajo una cobertura la cobertura del profeta si hermano la cobertura del profeta hay una cobertura profética sobre cada uno de nosotros imagínese ustedes el caso por ejemplo de Lot quien era Lot sobrino de Abraham caminó con Abraham hermano y fue suficiente estar al lado de un hombre de Dios la cobertura de Abraham la bendición de Abraham vino sobre él y prosperó tanto Lot al lado de Abraham que ya era competitiva o eran competitivos los ganados que tenían ambos de tanto que prosperó también Lot pensaba que eso había venido porque él era bueno porque Dios lo había escogido porque Dios lo había señalado porque Dios lo había apartado no quien lo escogió fue Lot fue Abraham a Lot su tío pero la cobertura que tenía Abraham era tan grande que cubría a su sobrino Lot a veces a veces no sabemos hermanos desconocemos la cobertura de los líderes que Dios nos pone a nosotros pero cuando esas coberturas espirituales de Dios están sobre un hombre todo el que se llega a la sombra de ese árbol es bendecido es prosperado porque ese es un instrumento de Dios que está bajo una cobertura profética alabado sea el nombre del Señor para los tiempos de Eliseo Dios escogía un hombre para hablar el hombre de la ocasión era Eliseo todos los problemas que había en la nación que tenía el rey que tenían los pueblos a donde iban donde el profeta a buscar el consejo de Dios entiendo de que muchas veces oímos los consejos de todo el mundo menos el de Dios y a veces nos vamos a los lugares equivocados buscando una respuesta y no la encontramos porque estamos buscando equivocadamente esta mujer entendía que la cobertura de su esposo caía sobre ella y por lo tanto se movió el acreedor quería quitarle la única herencia que había dejado su esposo dos hijos sabe usted cuando viene el acreedor en contra suya cuando viene el enemigo a destruir tu familia a destruir tu vida a destruir lo que Dios te ha dado cuando no está la fuerza en ti para tú resistir para tú hacerle frente al acreedor el acreedor te va a hablar de una manera que te va a hacer sentir mal que te va a hacer sentir sin fuerza sin conocimiento sin poder para hacer nada gloria al Señor ahí es donde tú necesitas hermano volver a Dios ahí es donde tú necesitas volver a las promesas ahí es donde tú necesitas volver a tu cobertura espérate eso no es así no es como se cree el diablo no es como se creen los demonios no es como se cree el acreedor no es como piensa el acreedor yo tengo una cobertura profética y el acreedor no va a destruir mi vida el acreedor no me va a hacer daño porque yo estoy bajo la cobertura del Dios todopoderoso alabados el Señor aleluya esta mujer recuerda su cobertura esta mujer piensa en su cobertura esta mujer recurre a su cobertura la cobertura profética y eleva su clamor al profeta allí frente al profeta le recuerda al profeta tu siervo mi marido ha muerto y tu sabes que tu siervo era temeroso de Jehová ella esta diciendo mi esposo era temeroso de Jehová quien puede dar mas testimonio de la vida de una persona sino su compañero o su compañera mi esposa puede dar testimonio de mi yo puedo dar testimonio de ella porque es la persona que esta mas cerca intimamente a nosotros ya lo que estamos formados en parejas esta mujer estaba consciente de quien era su esposo su esposo había legado a su familia un testimonio tu siervo era temeroso de Jehová ella tenía conciencia de que su esposo era temeroso de Jehová temeroso de Dios guardaba la palabra de Dios hacía la voluntad de Dios servía en el ministerio a Dios se había apartado para Dios porque a veces hermano queremos reclamar cosas que no merecemos y nadie mas que nosotros sabemos si merecemos una bendición o no a veces queremos que Dios nos supla todo nos provea todo pero yo me preguntaría cual ha sido tu fidelidad a Dios esta tu incapacidad de reclamarle a Dios esta mujer siente la necesidad de reclamarle al profeta de que su esposo temía a Jehová y la palabra temor se puede interpretar como obedecía a Dios hacía la voluntad de Dios no es cuestión gloria sea el nombre del Señor de decir yo soy cristiano de decir yo le sirvo a Dios no es esa cuestión es cuestión de dar testimonio es cuestión de tener fruto lo que esta mujer le está diciendo a Eliseo Eliseo lo sabía que el esposo de ella era fiel a Dios era temeroso a Dios y vuelvo a decir a veces a veces queremos reclamar sin merecer nada porque no merecemos nada olvídese usted podrá ser la persona que más ayune y que más ore y que más predique y que más lea la Biblia y que más se aparte para Dios y eso no le hace merecedor de nada de nada pero por la misericordia del Señor Él mira nuestra fidelidad a veces hermanos somos injustos con Dios y le decimos al Señor pero por qué me llega esto por qué me llega aquello yo soy tu sierva yo soy tu siervo será verdad que usted la sierva y usted es el siervo porque quiere siervo quiere decir uno que que obedece uno que que sirve para nosotros ser o tener por lo menos la gracia para acercarnos a Dios como lo hicieron algunos en las escrituras por ejemplo el rey Ezequías que cuando el profeta Isaías llegó a su casa y le dijo arregla tu casa porque vas a morir cuando sale Isaías él miró hacia la pared buscando una repuesta la pared de su habitación y le dijo a Jehová yo he guardado tu palabra yo he sido fiel he derribado los altares que han levantado he restaurado el templo saqué la inmundicia del templo y cuando él comenzó a recordarle esto a Jehová Jehová le dijo al profeta Isaías devuélvete espérate este hombre no se puede ir todavía y se devolvió Isaías y le dijo así ha dicho Jehová por cuanto tú has sido fiel dio a largo tu vida 15 años más oiga bien 15 años más pero tendremos nosotros algo que decirle a Dios para que su misericordia venga a nosotros esta mujer fue a reclamar un derecho mi esposo tu siervo murió pero aquí estamos su descendencia que bueno es sembrar en la familia que bueno es sembrar en la familia que bueno es impartir en la familia las bendiciones de Dios guiar a la familia a la presencia de Dios esta mujer está hablando de algo hermano sublime está hablando de que en mi casa hay una presencia de Dios en mi casa hay bendiciones de Dios mientras mientras tu siervo estuvo en mi casa mi casa gloria sea al Señor no faltó nada no escaseó nada había una bendición constante había un fluido constante de bendición de presencia que bueno es cuando podemos hacer que fluya la presencia de Dios en nuestra casa y que hay un testimonio hermano que hay un testimonio tu siervo mi marido era temeroso de Jehová sabe lo que es el temeroso de Dios hermano es guardarse para el es servirle sin pretexto es servir sin preguntar es estar de pie cumpliendo hermano un compromiso que nos hemos hecho agradar a Dios esta mujer estaba reclamando todo eso hermano de que este hombre fue fiel en guardar la palabra fue fiel en el servicio fue fiel en el matrimonio fue fiel como padre fue fiel como hijo de profeta este hombre hermano fue un ejemplo para esa familia y esta mujer está reclamando eso ella no está reclamando por ella ella no está diciendo yo soy fiel yo merezco esto merezco lo otro no ella está hablando por su siervo su esposo mi esposo mi marido y yo participé del trabajo que él hizo yo estuve presente a su lado en los momentos difíciles yo lo preparaba para que saliera yo guardaba la casa mientras él salía mientras él llevaba la palabra mientras él participaba en el ministerio yo guardaba mi casa y mis hijos y mis hijos esta mujer hace que el corazón de este profeta se conmueve ahora hermano cuando ella le comunica el acreedor al que le debemos vino para llevarse mis dos hijos mis dos herencias para esclavizarlo hasta que él se cobrara lo que mi esposo debía y el liceo respondió que haré que te haré yo como quien dice yo no puedo hacer nada a veces hermano buscamos respuesta en personas que sabemos que son de Dios pero ellos no pueden resolver porque están a veces en la misma condición nuestra o tal vez peor el liceo no lo podía resolver económicamente pagándole la deuda miren yo recuerdo al inicio de nuestra vida espiritual cuando comenzábamos el ministerio el pastor que tenía esta iglesia el primer pastor que entre él y nosotros fue que levantamos nuestra iglesia mi esposa y yo fuimos los dos primeros convertidos no sabíamos nada del evangelio no habíamos participado de ninguna iglesia evangélica tanto mi esposa como yo pertenecíamos a la iglesia popular traíamos las tradiciones pero por los testimonios que yo había escuchado de hombres de Dios la lectura bíblica y mi relación con Dios fui aprendiendo muchas cosas a no a no depender tanto de los hombres sino a depender de Dios porque un hombre le puede ayudar hoy mañana pasado un año dos años pero llega un momento cuando no le puede ayudar o no quiere ayudarle y ya si usted tenía la fe en ese hombre se le cayó la fe y recuerdo hermano que en ese tiempo imagínese yo creo no sé si mi memoria no me falla estoy hablando de los años setenta un jueguito de mueble un sofá dos sillones una mesa daba como por setenta ochenta pesos imagínese era cosa barata y él había sacado un juego de mueble y no había podido pagar los muebles iba a mi casa yo trabajaba en la Falcon Ridge pero mi esposa y yo repartíamos lo que Dios no daba entre mi familia yo tenía diez hermanos mi padre y mi madre en la vega y nosotros teníamos que suplirle todas las necesidades a la casa de mi padre suplir la necesidad de nuestra y que dábamos nuestro diezmo y nuestras ofrendas a muchos hermanos prácticamente nos quedábamos sin nada o sea no teníamos dinero para ahorrar no nos quedaba y el pastor llega un día a nuestra casa diciéndome llorando hermano ayúdeme ayúdeme y yo le digo pastor que le pasa mire yo saque un mueble y yo no he podido hacer el pago y ya me avisaron que me lo van a quitar yo le dije tenga fe hermano en Dios que yo sé quien le puede dar ese dinero a usted cuando le dije eso que yo sabía quien podía darle dinero se le abrieron los ojos aleluya pero dígame hermano quien me puede dar ese dinero y cuando yo le dije Jehová el Señor te lo puede dar se entristeció hermano dice no juegue conmigo varón digo pues yo no estoy jugando yo le estoy diciendo la verdad porque yo no tengo dinero y como no tengo dinero no tengo para darle yo cobraba mensual ahí pagaban semanal pero como yo era supervisor cobraba mensual ahora dice pero varón y como puedo yo hacer eso yo le dije lo que le dijo Eliseo a esta mujer ve y enciérrate en tu casa y ora enciérrate en tu casa y ora él bajó la cabeza y como entre sí o no se fue a la casa él era el pastor yo era un miembro y se puso a orar digo haga su ayuno y ore y yo me puse a orar por él también ese día hermano recuerdo que amanecí llorando y ya al amanecer como a las seis de la mañana se detiene frente a mi casa un carro tocando bocina a las seis de la mañana y cuando yo abro la ventana y digo saludo oigo la voz de una mujer del carro no sé cómo fue eso todavía no tengo una explicación pero oigo esa mujer desde el carro que me dice aquí es que vive un pastor yo le dije sí aquí vive un pastor ¿en qué podemos servirle? yo estoy esperando que la mujer ha ido a buscar una oración ya al amanecer que tal vez tuvo alguna situación un conflicto me dice mire hace dos horas más o menos yo llegué de Estados Unidos y en el avión yo me quedé dormido dormida y oí una voz en sueño que me dijo que viniera a esta casa que aquí vivía un pastor y que le diera este dinero bendito sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor y cuando salgo la señora me entrega ciento cincuenta pesos eso era mucho dinero imagínese un guardia ganaba sesenta pesos y creo que un maestro cien pesos y me fui de rodillas a darle gracias a Dios por el milagro porque Dios no me había permitido quedar en mal delante del pastor yo hablé de que Dios se lo podía dar y Dios le mandó el dinero un poquito más le mandó gloria al Señor ahora cuando esperé que fueran más o menos la nueve y salí para la casa del pastor y cuando llego allá toco y el pastor estaba orando y le digo pastor pastor me dice dígame mi hermano usted está orando dice si todavía estoy orando hermano esperando en Dios digo usted me puede escuchar un momento puede abrir la puerta para comunicarle algo entonces el pastor yo esperé que me abriera la puerta cuando entré le dije Dios es fiel hermano Dios es fiel a su palabra mire aquí está el dinero de pagar su mueble y algo más para que haga una compra el pastor cayó de rodillas llorando y alabando a Dios porque el Señor no le permitió que quedara en vergüenza delante de su vecino cuando vieron que le fueron a quitar los muebles y además le mandó algo adicional hermano nosotros tenemos una cobertura espiritual poderosa porque la Biblia promete de que Dios tiene una bendición sobre nosotros de que no nos faltará nada de que Dios proveerá todas las cosas que nosotros necesitamos aún en medio de las crisis no importa cuántas situaciones tengamos que enfrentar no importa cuántos problemas tenemos que enfrentar por cuántos valles tenemos que caminar hay un Dios que está pendiente de nuestras vidas hay un Dios que está pendiente de nuestras necesidades hay un Dios que está pendiente de nuestra familia hay un Dios que sabe gloria sea al Señor que usted necesita una provisión y Dios tiene la provisión suya ahora viene una pregunta que hace Eliseo a la mujer que tú tienes en casa bueno un televisor una nevera dos o tres camas unos muebles un comedor una lavadora yo tengo esto tengo lo otro eso es lo que tú tienes oye lo que esta mujer dice ella dice tu sielva ninguna cosa tiene cosa no, no, no yo no tengo cosa en mi casa yo no tengo cosa yo lo que tengo en mi casa es una botella con aceite si, si, si yo tengo un sion en mi casa yo no tengo cosa en mi casa hay un sion gloria sea al Señor en mi casa hay poder en mi casa hay presencia gloria sea al Señor en mi casa hay bendición gloria sea al nombre del Señor yo no tengo cosas ninguna cosa tengo en mi casa oh, yo tengo una un sion yo tengo una bendición yo tengo un poder yo tengo una cobertura yo tengo una presencia de Dios en mi casa eso no es cosa eso es bendición eso es presencia de Dios eso es presencia de gloria eso es un sion yo tengo un sion en mi casa alabado sea al Señor lo que yo tengo es de valor lo que yo tengo tiene un significado espiritual grande gloria sea al Señor las cosas del mundo no me van a llenar los ojos no me van a llenar los ojos las cosas mi vista está puesta en Dios tengo aceite la pregunta sería y tu vasija tiene aceite hermano tiene aceite tu vasija porque si no tiene aceite este es el momento de llenar tu vasija de aceite gloria sea al nombre del Señor porque Dios quiere cambiar las cosas Dios quiere hacer las cosas bendito sea el Señor nueva Dios quiere atraer transformaciones Dios quiere atraer cambios Dios quiere hacer maravilla en tu vida pero necesita que la unción esté en ti la unción que bonito hermano es carecer de muchas cosas literales y ser rico en bendiciones que Dios le bendiga en este día le queremos agradecer haber sintonizado este programa para escuchar la palabra de Dios que Dios